Música Música Se paraban a expulsar Las aves que iban volando Se paraban a expulsar Desde la pobre más alta La reina de odio canta Mira hija como canta La sirenita del mar La sirenita del mar Mira hija como canta La sirenita del mar No es la sirenita madre Que solo quiere cantar No es la voz del condeolinos Que por mí, venando está Que por mí, venando está No es la voz del condeolinos Que por mí, venando está Si por tus amores vengan Yo les mandaré matar Que para casar contigo Les falta San que vea Les falta San que vea Que para Casar contigo Les falta San que vea No le mande matar No le mande matar No le mande usted matar Que si matan con violines Juntos no se han de enterrar Juntos no se han de enterrar Que lo maten a las alas Y su cuerpo en chile al plan Él murió a la media noche Élanos cariños cantar Juntos no se han de enterrar De 90-d coins Élanos cariños cantar Ay, amor, muy padre, bebé, la tierra me dejó al dar. Y a uno, hijo de cortes, unos pasos más atrás, unos pasos más atrás. Y a uno, hijo de cortes, unos pasos más atrás, unos pasos más atrás. Y a una, un sonido, un sonido, un sonido, un sonido, un sonido, un sonido, un sonido. Y a uno, hijo de cortes, unos pasos más atrás, unos pasos más atrás, unos pasos más atrás. Y a uno, hijo de cortes, unos pasos más atrás, unos pasos más atrás, unos pasos más atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!